Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, ha manifestado al Consejo Superior de Deportes que remitirá una propuesta a las territoriales y clubes por la que dará por finalizada la temporada en el fútbol modesto, el de segunda B hasta abajo, manteniendo los ascensos, pero sin haber descensos, dando por válidas las clasificaciones en el momento de suspenderse la competición por la alarma sanitaria. De prosperar, el Palencia Cristo Atlético se quedaría sin poder jugar el playoff a segunda B. El Becerril confirmaría su permanencia en tercera. Subirían tres equipos de la regional, con lo que el grupo pasaría 24 equipos en el caso que ninguno lograse el ascenso a segunda B. El Carejas Paredes mantendría la categoría, mientras que el filial del Palencia Cristo Atlético ascendería. El club internacional se quedaría sin ascenso a división de honor. El guardofútbol sala jugaría el playoff midiéndose alta falla a partido único.